En esta parte les contamos que en Costa Rica las autoridades están trabajando a toda máquina en la plaza de la democracia en ese país para el traspaso presidencial del próximo 8 de mayo. En este cambio de mando estarán presentes 2.000 ciudadanos de ese país centroamericano y por lo menos delegaciones de 82 países. El periodista Armando Gómez nos amplía todos los detalles en la previa de esta actividad en ese país centroamericano. Adelante Armando. Efectivamente Gustavo de los 162 países que fueron convocados o invitados al traspaso de poderes del próximo 8 de mayo hay confirmados hasta este jueves según nos confirmaba o por lo menos nos informaba la cancillería de Costa Rica 82 países y entre ellos hay 7 jefes de estados y presidentes. Entre ellos están los mandatarios de Guatemala, Jimmy Morales, el mandatario de El Salvador, Salvador Sánchez Serén y el de Panamá, Juan Carlos Varela. Los detalles de la organización de este traspaso de poderes lo conocemos de manos de los organizadores. El presidente electo va a iniciar su día haciendo un recorrido desde el Museo de Arte en la Sabana por el Paseo Colón junto con su gabinete en un autobús. Va a llegar Paseo Colón, luego hace el recorrido por la Avenida Segunda hasta llegar aquí a la Plaza de la Democracia, donde se realizará la sesión solemne y la transmisión de mando, la juramentación del presidente electo como presidente de la República y de sus vicepresidentes. En un receso el presidente irá hasta el Museo Nacional, en la fachada del Museo Nacional va a juramentar a su gabinete y posteriormente ya volverá al recinto para terminar con el acto solemne. Una vez terminado esto aquí en la Plaza de la Democracia, el presidente tiene que dirigirse hasta el Teatro Nacional, que es otro ícono del San José nuestro y de los costarricenses, donde tendrá el saludo oficial de las delegaciones, de los jefes de Estado y los jefes de delegación. Ahí también va a sostener algunas reuniones bilaterales solicitadas y de ahí caminará con su esposa y miembros del gabinete por la Avenida Central hasta regresar aquí, donde tendremos un concierto con artistas nacionales, un concierto que ya sí será abierto a todo el público, que únicamente pasarán por las revisiones normales que se hacen cuando hay un evento masivo. Interesante el movimiento que tendrá don Carlos Alvarado antes de ser presidente y después de ser juramentado como presidente de la República ese 8 de mayo por la capital costarricense. Otro aspecto interesante es, ¿cuáles son las peticiones específicas que hizo don Carlos Alvarado a la organización de este traspaso de poderes? Bueno, las conocemos de inmediato. Pues no, en realidad hemos ido informándole cada decisión del montaje y lo que él ha querido es que el traspaso sea inclusivo, que pueda asistir representación del pueblo costarricense abiertamente, que vamos a tener invitados especiales del presidente que consiste en gente de la tercera edad, personas con discapacidad, provenientes de pueblos indígenas, esos son los invitados del presidente. De manera que ha sido sí un gran reto lograr este montaje, pero bueno, lo hemos hecho y lo hemos hecho dentro de los términos de sobriedad, ¿verdad? Y de ahorro y de gastar los menos recursos posibles tal y como nos lo pidió el presidente electo. Interesante la información que nos brinda la organización del traspaso de poderes. Un traspaso de poderes que se va a hacer en un lugar icónico en la capital de San José, ya que podemos apreciar en las imágenes del Museo Nacional o el antiguo cuartel Villavista, el último lugar donde estuvo el ejército de Costa Rica hasta que fue disuelto por José Figueres en 1948 y el lugar donde estamos acá, que es la Plaza de la Democracia, un lugar donde se celebra la abolición del ejército, por cierto, hablando de lugares icónicos en la capital costarricense. Otro aspecto muy interesante es que la Cancillería de Costa Rica está sorprendida por la cantidad de delegaciones que ya han confirmado su participación. Un total de 82 de 162 posibles, un número mucho mayor al de otras ocasiones y por lo menos el que esperaban las autoridades costarricenses. Se espera que el ingreso del público para ese día, para el 8 de mayo, empiece desde las 6 de la mañana a tiempo Centroamérica. Serían 7 de la mañana, hora Panamá y dos horas más para el este de los Estados Unidos. Gustavo, con esta información vuelvo con usted al set principal. Muchas gracias Armando y amigos también, les invitamos al próximo 8 de mayo cuando estaremos también en una transmisión especial de la transmisión de mando y la asunción al poder del presidente electo en Costa Rica, Carlos Alvarado. Hacemos una pausa y en breve volvemos con más noticias.